Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un honor el que desea informarse con nosotros. Agradecemos su fiel sintonía a esta edición de hoy jueves 10 de diciembre del 2020. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Veamos parte de la sesión del día de hoy. Igual que la comisionada, lamentamos la no comparecencia del Estado, lo cual demuestra su falta de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Agradecemos a la comisión el espacio brindado para exponer la situación de las personas presas políticas en Nicaragua. Teniendo como antecedente un significativo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, desde abril de 2018 Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha derivado en un cierre total del espacio cívico. Desde entonces, más de 1,614 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales 1,100 han sido consideradas personas presas políticas según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Permanecen en prisión 110 personas, entre ellas cuatro mujeres, incluida una trans. Las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales. Además, las personas presas políticas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de torturas físicas y psicológicas. Han sufrido golpizas, aislamientos prolongados, violencia sexual, amenazas, falta de acceso a alimentación, agua potable y servicios médicos. Todo esto se ha llevado a cabo con la actuación coordinada entre la policía, el ministerio público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que componen el esquema instalado para la represión y persecución de toda disidencia política. A continuación, haremos una breve referencia al contexto del país. Presentaremos de forma general la situación que enfrentan las personas presas políticas y excarcelados, así como los principales patrones de violación a sus derechos humanos. Además, abordaremos las condiciones carcelarias que enfrentan, incluida la violencia de género y falta de atención médico oportuna, así como las afectaciones a sus familiares. Finalmente, presentaremos a la Honorable Comisión las conclusiones y peticiones. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a mi colega Juanita Jiménez. Buenos días. A casi tres años de la protesta de abril, la crisis de derechos humanos sigue escalando de manera significativa. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población permanecen, especialmente en contra de las personas escarceladas, opositoras, jóvenes, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas de sociedad civil y liderazgo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a quienes las autoridades han llegado al extremo de darle seguimiento cuando desarrollan sus actividades personales e impedirles salir de sus casas. Desde el mes de septiembre hasta la fecha, la policía está citando a líderes opositores y activistas sociales de manera irregular para interrogarles, ficharles, tomarles sus huellas dactilares y amenazarles con la cárcel si realizan actividades de resistencia en Navidad y Año Nuevo. A pesar del rechazo de la sociedad civil nicaragüense, de los órganos de protección de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de los países que apoyan el restablecimiento de las libertades y la democracia, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma al artículo 37 de la Constitución Política para instaurar la cadena perpetua, la cual necesita una segunda legislatura para ser puesta en vigencia y dar paso a un retroceso radical del sistema penal. Estas tres leyes son instrumentos represivos, cuyo propósito es profundizar la criminalización y vulnerar los derechos de la ciudadanía, en especial de la oposición, de la disidencia, las organizaciones civiles y el periodismo independiente. Por ejemplo, la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 19 de octubre, recurrida por inconstitucionalidad, constituye una amenaza al financiamiento legítimo de las organizaciones de derechos humanos y medios independientes, al violentar la presunción de inocencia y obligarles a registrarse como personas natural o jurídica a quienes reciban recursos provenientes del extranjero, sean estos de gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras. La ley impone controles excesivos que realizará el Ministerio de Gobernación. Asimismo, la ley impone restricciones para desempeñar cargos públicos y puestos de elección popular para quienes se registren como agentes extranjeros, además de establecer sanciones para quienes no se registren, las que incluyen la conflicación de bienes muebles e inmuebles, así como la amenaza de la vía penal. En el caso de la Ley de Ciberdelitos, constituye un arma letal contra las libertades de expresión e información al establecer nuevos delitos y un sistema de vigilancia en el acceso al servicio del Internet, que amenaza con encarcelar a quienes se expresan en las redes sociales, provocando mayor inseguridad jurídica. Finalmente, la tercera ley es una reforma constitucional aprobada en primera legislatura para establecer la prisión perpetua, supuestamente en respuesta a una demanda ciudadana de sanción ejemplar a los perpetradores de delitos de violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, el presidente Ortega fue explícito en afirmar que será aplicada a opositores en su discurso de las fiestas patrias al llamarles asesinos, vendepatrias, cobarde y torturador. Esta ley apunta a un objetivo común, que es intimidar, en su caso, y llevar a la cárcel a quienes disienten, con la posibilidad de la prisión sea perpetua. A continuación, cedo la palabra a mi colega Elton Ortega. Muchas gracias. Según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 7 de diciembre del presente año, hay un total de 110 personas presas políticas en el contexto de las protestas de abril del 2018. Así como también existen 10 presos políticos previos a dicho contexto, para un total de 120 personas privadas de su libertad por motivos políticos a la fecha. Entre los 110 prisioneros, hay cuatro mujeres, incluidas una mujer trans y 106 hombres presos políticos. 13 de ellos guardan prisión desde el 2018, 33 del 2019 y 64 a partir de este año 2020. La persona de mayor edad es Don Justo Emilio Rodríguez López con 68 años. De las 110 personas que actualmente están presas por razones políticas, la mitad han permanecido entre doscientos noventa y cinco y ochocientos noventa y cinco días. La otra mitad entre cuarenta y siete y doscientos noventa y cuatro días en prisión. Lo que revela la gravedad de la violación a la libertad individual que hoy estamos denunciando. Del total de presos políticos, veintiocho están siendo procesados y ochenta y dos ya fueron condenados en procesos iniciados. ocho de ellos se encuentran recluidos en las estaciones de policía, setenta y cuatro en el sistema penitenciario de Tipitapa, tres en el penitenciario de mujeres y veinticinco distribuidos en los demás centros de reclusión en el país. De ellas, treinta y un personas son recapturadas, es decir, escarcelados que ahora enfrentan procesos por robo agravado, posesión o tenencia estupefaciente, psicotrópicos y sustancias controladas o portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones. Buscando el Estado de esa forma dar legitimidad a su detención y afianzar la narrativa de que en Nicaragua no hay presos políticos. las sanciones administrativas son impuestas a los prisioneros políticos de forma discrecional por las autoridades penitenciarias, violando el principio de legalidad, el derecho de defensa y el de proporcionalidad. De las ciento diez personas presas políticas del contexto de abril, catorce se encuentran en celdas de máxima seguridad. en el infiernillo, en celdas de castigo y aislamiento en condiciones altamente deplorables. A esta cifra se le suman diez presos políticos previos al contexto de abril del dos mil dieciocho que también están en cárceles de máxima seguridad. El aislamiento debería ser una medida excepcional y por tiempo determinado, pero en Nicaragua el sistema penitenciario lo impone de forma discrecional y sin el control temporal que corresponde. Las organizaciones peticionarias hemos identificado de manera sistemática un trato diferencial y discriminatorio hacia personas presas políticas al excluirlos del beneficio de indulto por riesgos relacionados al COVID y para que gocen del beneficio de convivencia familiar. A partir de abril del dos mil veinte el gobierno ha procedido a impundar a más de veintidós mil reos comunes. Esta práctica sistemática ha mostrado con claridad la decisión de imponer la prisión como un castigo a quienes se han opuesto al gobierno. La falta de comparecencia del Estado de Nicaragua en la presente audiencia muestra su falta de colaboración con la Comisión Interamericana. Tampoco el Estado está cooperando con otros órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, no respondió a la solicitud de información que le envió el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria en el caso del prisionero político Kevin Roberto Feliz. El Estado no solo no remitió información sino que tampoco ha procedido a la liberación del servicio. Luego que el grupo de trabajo en su opinión número 39 2000 adoptada el 24 de agosto de este año 2020 recomendase su liberación inmediata tras confirmar la arbitrariedad de su reclusión bajo las categorías 1, 2 y 3 de sus métodos de trabajo. En su decisión el grupo recuerda que el gobierno no ha proporcionado una respuesta sustantiva a las comunicaciones del grupo de trabajo en los últimos años. Bueno, y ahí teníamos parte de la evaluación de la situación de los presos políticos en el país. Esperen más información en nuestra edición estelar. De esta manera damos nuestra primer pausa comercial pero ya regresamos con más noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. La madre del preso político Eduard Lacayo ha presentado complicaciones en su salud debido a la presión de efectivos policiales quienes se encuentran asediando su casa en Masaya. El periodista Noel Amilcar nos amplía. La casa de habitación de la familia del preso político Eduard Lacayo de la ciudad de Masaya se mantiene rodeada por la policía sandinista que no deja salir a la calle a los miembros de esta familia. Esta situación al parecer tiene en mal estado a la señora Estela Rodríguez de 68 años tal y como lo denunció su hija Karen Lacayo. Buenos días soy Karen Lacayo hermana del secuestrado político Eduard Lacayo pues en estos momentos mi mamá está en cama ella padece de diabetes se le está subiendo y se le está bajando la diabetes por medio por producto esto gracias a esto a esta policía sancionada la señora Marta Alvarado el día de ayer vino a visitar a mi mamá y ayer no la dejaron salir desde ayer aquí nos tienen encerrados nos tienen rodeados los paramilitar y antimotines mi mamá está muy enferma producto de este acoso que nos están haciendo la policía de aquí de Masaya por favor hacemos un llamado a los organismos internacionales que vengan aquí y que nos saquen porque nos tienen secuestrados el día de hoy se iba a ir doña la señora Marta a su casa y agarrar un taxi y nos devolvieron nos encerraron nos tienen rodeados no nos dejen salir nos tienen secuestrados y si algo le pasa algo a mi mamá va a ser consecuencia de esta policía sancionada y este y por favor por favor viralicen este video porque esto van a matar a mi mamá muchas gracias esta situación de asedio contra la familia de la calle Rodríguez de Monimó es constante por parte de la policía sandinista sin embargo este último acoso ya tiene más de una semana por lo que la familia teme por la salud de la señora Estela Rodríguez reportó desde la ciudad de Masaya Noela Milcar Gallegos Gracias Noela Milcar por tu reporte cambiando totalmente de tema la reducción energética del 3% establecida por el gobierno como medida de alivio económico ante crisis sanitaria llega a su fin en este mes de diciembre cómo afectará esto al bolsillo de los nicaragüenses veamos a continuación Sí, bueno primero agradecerte por la oportunidad hay dos factores que van a afectar a los consumidores el próximo año primero recordemos de que en julio se empieza a aplicar una reducción del 3% del pliego tarifario total para todos los consumidores y esta reducción y este beneficio dura hasta diciembre que muchos sectores lo consideraron imperceptible poco perceptible entre el bolsillo en los nicaragüenses un 3% realmente no significó mucho pero era de alguna otra manera un alivio que tenían la población nicaragüense hasta diciembre esta reducción y este congelamiento que puso el gobierno termina en diciembre y en enero ya volvemos a una a una tarifa normal que todavía no sabemos el aumento que se le puede dar al pliego tarifario pero como mínimo se va a aumentar el deslizamiento que también había quedado congelado en estos 6 meses Correcto ¿Cuándo vamos a empezar a ver los nicaragüenses los efectos en los que reciben? A ver si este 3% termina en diciembre en enero se empieza a aplicar podría ser la tarifa que venga o sea el recibo que venga en febrero porque es lo que consumiste en enero otro aspecto importante es que también en enero del 2021 ya se debería aplicar según las reformas que se hicieron a la ley la reducción gradual del subsidio y esto sí tiene un impacto más fuerte pero para los consumidores que lograban mantenerse en en los 150 kilowatts o menos y esto va a implicar alrededor de un 15% para este tipo de consumidores no para todos todos los consumidores ni para todo el pliego tarifario lo del 3% sí para todo el pliego tarifario y la reducción gradual de subsidio son para los consumidores que lograban mantenerse menos de 150 kilowatts y esto que implica una reducción del subsidio que se le daba en consumo el subsidio que se le daba en comercialización y el subsidio que se le daba en alumbrado público además de una reducción de el pago de impuestos que tenían una si lograbas mantener ese subsidio tenías un beneficio de pagar menos impuestos menos IVA y todos estos beneficios se van a ir reduciendo gradualmente y al 2021 continúa esta reducción gradual por eso que se ha calculado que los consumidores que lograban mantener este subsidio con esta reducción gradual y con este descongelamiento del menos 3% se podría calcular aproximadamente un 17% que podrían tener de aumento estos consumidores en su factura energética no implica necesariamente un aumento del pliego tarifario es un aumento de la factura energética que van a recibir los consumidores que lograban mantenerse en el subsidio ¿Cuáles son las acciones a tomar de parte de los nicaragüenses o las recomendaciones para los nicaragüenses en el sentido digamos de tomar medidas que nos eviten hacer gastos excesivos en los hogares de energía eléctrica? Sí, primero es importante que la población no relaje las medidas de eficiencia energética y ahorro en los hogares sabemos de que en este mes de diciembre por lo general se aumenta el consumo energético en los hogares y hay que tomar en cuenta de que seguimos teniendo la tarifa más alta de la región centroamericana que seguimos recibiendo menos subsidio cada vez y que el próximo año esta reducción gradual del subsidio va a ser aún mayor por ende es importante que siempre en los hogares se mantengan las medidas de eficiencia energética de utilizar de consumir menos energía de utilizar la ventilación natural la iluminación natural lo más que se pueda y hacer uso de los aparatos eléctricos únicamente y exclusivamente cuando sea necesario no utilizar la iluminación en lugares donde no es necesario donde se puede iluminar de manera natural y mantener siempre los aparatos eléctricos desconectados y conectarlo únicamente cuando sea necesario y durante el tiempo que se estén utilizando continuando con más informaciones aunque este año la basílica de Guadalupe no abrirá sus puertas por la pandemia del coronavirus la fe de los creyentes sigue intacta y se preparan para celebrarla con mucha precaución veamos con su fe a cuestas y a pesar de la pandemia José Mario Poblano hace su peregrinación hacia la basílica de Guadalupe en la ciudad de México para celebrar a la Virgen Morena a ver si por intersección de ella y sus bendiciones pues que no sé un milagrillo que que ayude a desaparecer esa enfermedad porque está un poco terrible desde el estado de Puebla a unos 130 kilómetros de la capital mexicana José Mario y sus sobrinos son de los pocos que emprendieron el viaje porque la iglesia permanecerá cerrada para evitar contagios de COVID-19 cada año el 12 de diciembre millones de personas de todo México e incluso de otros países celebran en la basílica la aparición en tiempos de la colonia española de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego ahora santo es por mucho la principal celebración religiosa de México segundo país con más católicos después de Brasil siento que el gobierno tomó una buena decisión al mantener cerrada la iglesia ya por la aglomeración de la gente ya que si es millones de gente que viene entonces está muy bien mejor aprovechar ahorita que está un poco más despejada los lugares de descanso de los peregrinos en su camino desde Puebla a la capital se ven desiertos en parte por los llamados de la propia iglesia a que la gente permanezca en casa hemos perdido mucha familia y ella que nos cubra con su manto para que no se siga perdiendo más familia al igual que José Mario otros devotos viajaron a la basílica antes del cierre aunque están lejos de los 10 millones que visitaron el lugar en 2019 para evitar contagios las autoridades toman la temperatura y suministran gel antibacterial a los visitantes pues la situación en la Ciudad de México es crítica ante el aumento de las hospitalizaciones Volviendo a noticias nacionales Nicaragua se encuentra entre los países más corruptos según el informe de Transparencia Internacional En el marco del Día Internacional contra la Corrupción Nicaragua es uno de los países donde más se realiza esta mala práctica tanto en el ámbito privado como público explica el analista Luis Robleto ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, nos preocupa básicamente que Nicaragua es un país donde la corrupción campea no lo decimos nosotros lo dicen instituciones internacionales lo dijo Transparencia Internacional en su último informe lo acaba de decir el Observatorio de la Criminalidad donde Nicaragua ya se está empezando a acercar a niveles que digamos de alta criminalidad estamos todavía dentro de los rangos pero vamos a niveles altos y en cuanto a corrupción estamos con una puntuación de 22 puntos sobre 100 o sea nos hicieron el examen y quedamos re aplastados porque de 100 sacamos 22 ¿verdad? somos el país número 161 de 198 que fueron evaluados peor aún descendimos nueve posiciones desde la última vez en que en que fuimos evaluados o sea que se nota precisamente que que el gobierno pues no está haciendo lo que se dé para combatir la 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 corrupción lo más preocupante es que el malestar social y las violaciones a los derechos humanos van en aumento enfatiza Robleto la corrupción es un agelo que afecta a todos a todos los países afecta el desarrollo económico y social de los países y también es una grave afrenta para los derechos humanos una persona que no recibe la salud ni la educación ni el acceso a fines de consumo porque pues no tiene caminos etcétera porque los fondos son desviados entonces pues eso atenta contra los derechos humanos nosotros como observatorio queremos motivar a la ciudadanía para que no sólo fiscalice la corrupción que se puede dar a nivel municipal o a nivel nacional sino que la denuncia es cierto que hay pocos medios que tienen la valentía de hacerlo de retransmitir estas denuncias pero todavía los hay y nosotros sabemos perfectamente cuáles son y también la Contraloría General de la República tiene una oficina de recepción de denuncias de corrupción verdad en la cual pues debemos a la cual debemos de acudir y debemos de pedir que la corrupción sea valorada Marcos Medina Noticias 12 Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial ya regresamos con más de Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros funcionarios del partido de gobierno pretenden destituir a concejal opositor en San Pedro del Norte Marcos Medina nos informa El concejal Francisco Cepeda denunció a funcionarios del FSLN en San Pedro del Norte de querer destituirlo de su curul para el cual fue electo al yo reclamar mi derecho como concejal propietario que porque no me mandaban las invitaciones formal porque estaban queriendo acreditar a mi suplente sin mi autorización fue agredido agredido por la funcionaria concejal Yelba Maldonado Corrales donde ella empieza a agredirme física y verbalmente a golpe verdad también por el funcionario Marvin Olivero donde él me golpea dentro de la sesión no es primera vez que me agrede muchas ocasiones lo que pasa es que yo he sido una persona de este joven que tengo el uso de razón a estar trabajando en contra de este régimen mi familia ha sido atropellada por años todo el tiempo entonces yo vengo denunciándolo me trabajaron psicológicamente porque yo lo hacía que no lo denunciara porque yo no ganaba nada y que pues que ella llegara el alcalde para sacarme pues preso y yo le dije que a mí no me interesaba que me mandara donde ellos quisieran que me mandaran preso pues porque yo estaba dispuesto por una Nicaragua libre someterme a lo que sea porque la lucha mía es denunciarlo esta gente este régimen denunciarlo donde quiera que vaya por años le han estado robando al pueblo y hoy se los vengo a denunciar porque no me interesa prebendas de ustedes ladrones explica que hay una ofensiva de parte del oficialismo en la localidad para expulsar a las voces más críticas de los procesos anómalos que se cometen en esa municipalidad muchos actos de corrupción donde yo las sesiones que he ido pues me he ido documentando y dándole entender al pueblo de qué manera pues le roban los impuestos los proyectos de qué manera se han enriquecido por años por eso es que ellos la idea de ellos es destituirme porque yo he sido una espina en los zapatos de ellos donde la poca información que ellos me dan pues yo los denuncio para que la gente se dé cuenta pues que realmente que que es este régimen estas personas de parte del régimen que ellos no tienen piedad la idea de ellos es enriquecerse a costillas del pueblo mi suplente tengo una buena comunicación con ella ella lo que me manifiesta a mí que si ella yo le dije a ella que aceptara el cargo para que sigamos denunciando a este régimen pero ella es una persona humilde donde dice que ella pues se va a solidarizar conmigo por las agresiones de parte de esta gente y pues ella es una persona tímida conocedora de la iglesia entonces dice que no quiere asumir el cargo porque la verdad que es bien difícil estar con unos funcionarios pues que la verdad que ellos son una mafia política una mafia organizada Marcos Medina Noticias 12 continuando con más informaciones asesinan al ex contra Gerardo Gutiérrez quien ya había sido amenazado de muerte según sus familiares Marcos Medina nos continúa informando de 12 impactos de bala fue asesinado el ex miembro de la contra Gerardo Gutiérrez conocido como comandante flaco el crimen ocurrió en Honduras sin embargo su familia denuncia que desde aquí en Nicaragua ya había sido amenazado de muerte lo querían matar escondido lo seguían para matarlo y entonces uno de ellos le dijo que que le pagaban 30 mil pesos para que lo mataran y él a nadie le robó nada menos de los 80 que en la guerra que anduvo 9 años mucho peor ahora que tenía 8 años de andar ahí sufriendo justicia justicia y lo vamos a luchar vamos a luchar cualquier momento porque de los Estados Unidos nos van a apoyar y todas esas personas que le dan persecución tienen que ser castigadas todos los sandinistas porque a él ya no lo dejaban en paz él no podía trabajar ya en su casa por eso se agarró el camino este es otro de los casos de ejecuciones selectivas que se registran contra reconocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ahí caminan armados todos ellos tienen armas todas las armas se las han robado la gente la han quitado salen a robar son sinvergüenza que viejo no tiene no tiene cultura de hombre ni de persona honrada solo el épero tiene oito mi hermano la buena gente no dura quiere que aguante bastante un hoyo que sea malo ahí están en ese poco de perro yo lo conozco bien y dos de veinticuos años que tengo que vivir aquí yo lo conozco bien todo de veinticuos no nadie les ha hecho nada a ellos y ellos como sea ahí lo vienen cuidando a mis padres mi madre le dijeron vinieron a tu hijo y le dijeron que mira vieja le dijeron a tu hijo te lo vamos a traer te vamos a traer la cabeza de tu hijo así le van a llevar la tía a tu mamá le dijo mi madre quien le dijo eso a su madre el ejército el ejército si aquí viene a ese como estos viejitos viven amenazados nosotros allá solamente que no me miren así no me están amenazando marcos medina noticias 12 gracias marcos medina por tu reporte ahora nos vamos al ámbito internacional y es que en italia la ansiedad y la depresión son las principales afecciones psicológicas que enfrentan desde marzo a causa del confinamiento provocado por el contagio del covid 19 veamos los detalles a continuación la pandemia ha disparado las consultas al psicólogo por ansiedad un consultorio municipal cercano a la ciudad italiana de Nápoles asegura que desde marzo se han duplicado los casos por depresión para algunas personas el autoaislamiento forzado ha sido una dura experiencia de la que no hubieran podido salir sin la ayuda de un experto no solo estaba preocupada por mí sino también por mi madre y mi familia me sentía culpable porque se lo podía contagiar la paciente que prefiere mantener el anonimato se encuentra ahora mucho mejor después de varias sesiones de terapia online en ese momento me sentí como si el mundo se derrumbara el hecho de estar encerrada en mi habitación sin poder salir la sensación de no poder abrazar a mis parientes y al mismo tiempo la impotencia de no poder encontrar trabajo me sentía abatida sin fuerzas por el número de consultas recibidas llama la atención que sean las generaciones más jóvenes las que sufran mayores síntomas en su salud mental debido al COVID hemos notado principalmente trastornos en el sueño como el insomnio muy relacionado al uso excesivo de pantallas los chicos no solo se ven obligados a seguir sus clases online sino que además dependen de las redes sociales para mantenerse en contacto con sus amigos además también sufren de tristeza ansiedad y de trastornos en sus hábitos alimentarios especialmente por la noche este municipio del sur de Italia es uno de los pocos en el país que ofrece un servicio rápido como alternativa al asesoramiento habitual que ofrecen los centros de salud en donde a menudo hay largas listas de espera el asesoramiento que ofrecemos aquí es inmediato no hay listas de espera puede estar disponible casi desde el momento en que se solicita es decir en el mismo día los ciudadanos reciben asesoramiento gratuito unas veces acuden en persona al consultorio y otras nos llevan por teléfono para reservar una cita para ese mismo día o al siguiente como mucho todavía es pronto para un estudio detallado sobre el impacto de los efectos psicológicos de la pandemia pero mientras la crisis económica continúe sí se sabe que tendrá consecuencias en la salud mental de muchas personas según los psicólogos con los que hablamos aquí en Soma Vesuviana el servicio de consulta rápida continuará incluso después de que la pandemia termine ya que las secuelas perdurarán un tiempo y podrían desembocar en trastornos fóbicos siempre en el ámbito internacional la canciller de Alemania Angela Merkel anunció durísimas restricciones calificadas como de vida o muerte para frenar el aumento del COVID-19 nunca en su larga carrera política se había escuchado a la canciller federal hablar con tanta vehemencia en el parlamento Angela Merkel calificó las decisiones que enfrenta Alemania como de vida o muerte en uno de los discursos más apasionados de su mandato quedan exactamente 14 días para la navidad 14 días y debemos hacer todo lo posible para que no haya un nuevo aumento exponencial si tenemos demasiados contactos antes de navidad y al final son las últimas navidades que pasamos con nuestros abuelos supondría una gran pérdida evitemos hacer eso las tiendas siguen abiertas e incluso se vende y se consume en las calles el tradicional vino caliente típico de estas fechas Merkel apela más que nunca a un cambio de actitud sé que esto es duro y sé cuánto cariño se pone a la hora de montar los puestos de dulces y de vino caliente lo siento sinceramente en el alma pero si eso significa pagar el precio de que 590 personas mueran cada día en mi opinión no es aceptable y debemos hacer algo Merkel también condenó los movimientos de protestas contra la base científica del confinamiento parcial impuesto por el gobierno hizo además una inusual referencia a su formación científica y juventud en la RDA bajo un régimen que no respetaba la verdad en la RDA decidí estudiar física en la universidad algo que probablemente no hubiera hecho si hubiese estado en la antigua Alemania occidental porque sabía que se pueden negar muchas cosas pero no la gravedad ni la velocidad de la luz ni otros hechos científicos y eso seguirá siendo así Merkel tiene claro que se necesitan medidas más duras ya el reto ahora será persuadir no solo al parlamento alemán sino también a la población y a los líderes de los estados federados de su colaboración dependerá que se implemente el endurecimiento de las restricciones que pide Angela Merkel algunos estados ya han expresado su respaldo llegó el momento de realizar nuestra tercera pausa comercial pero ya regresamos con más noticias gracias por continuar informándose con nosotros según el economista Welvin Romero en este 2020 el producto interno bruto en Nicaragua decrecerá hasta un 5.5% veamos mira el Fondo Monetario y el Banco Mundial se pusieron de acuerdo en que la caída del PIB estas son cifras de octubre que las mantienen todavía en sus páginas el PIB va a caer 5.5% este año es decir se va a incrementar en más de un punto porcentual con respecto a lo que cayó el año pasado consecuencia del COVID y de la acumulación de problemas que tiene Nicaragua lo que todavía es una enorme incógnita es lo que va a pasar con el año que viene el problema es que todavía no se puede predecir qué es lo que va a pasar con el COVID qué es lo que va a pasar en la economía mundial con el tema del COVID estamos viendo que los europeos por ejemplo están tendiendo a volver a generar cuarentenas obligatorias en Estados Unidos no se ha podido controlar ni siquiera mínimamente el problema del COVID esto lógicamente afecta el comercio internacional y por consiguiente afecta el desempeño de la economía de Nicaragua otro de los problemas que tenemos en Nicaragua y que se le presta muy poca atención es el tema del financiamiento para el crecimiento o sea nadie le va a discutir de que para poder reactivar una economía se necesitan recursos externos para financiar esa reactivación el problema es que Nicaragua perdió inversión extranjera directa por cantidades considerables en 2017 se está hablando de que teníamos 1.035 millones de dólares en ingresos por inversión extranjera directa en 2017 fueron apenas 503 millones eso significa que están dejando de entrar al país 500 millones de dólares en inversión extranjera directa en turismo hay una reducción de 300 millones en el mismo periodo de ingresos por turismo y en el caso de la cooperación tenemos un alivio con el tema de los huracanes pero que básicamente es para reponer inventarios aunque si va a generar actividad económica en salarios y en compras no obstante esto no logra cubrir todas las dificultades que tenemos con esto lo que te quiero decir es que ni siquiera tenemos asegurado la cantidad de recursos que compensen el nivel de recursos que teníamos en 2017 menos que tengamos recursos para reactivar la economía ¿maneja el dato del desempleo? sí se está planteando que el desempleo abierto se aumentó 5% pero lo más importante en Nicaragua nunca ha sido el desempleo abierto el dato más importante en Nicaragua en términos de empleo es el subempleo que estamos hablando entre un 52% y un 54% antes del 2018 después del 2018 con todo el tema del aumento del autoempleo no tenemos datos pero sí es casi seguro que se aumentó significativamente sobre todo porque el empleo formal se redujo 16% entre 2018 y 2019 del 1 de enero al mes de noviembre la CPDH ha recepcionado unas 1622 denuncias revela el informe que presentaron recientemente veamos a continuación efectivamente fueron la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos que se han recepcionado es por parte de varones que obviamente superan el 50% de las violaciones de derechos humanos también podemos observar en la lámina anterior de que efectivamente el 48% fueron interpuestas por mujeres siendo prácticamente también las denuncias menores de 30 años el 21.7 después también tenemos dentro de las denuncias que ya han sido cerradas prácticamente estamos hablando que solamente se quedan abiertas 500 denuncias de estas denuncias han sido cerradas por diferentes motivos en primer lugar la mayoría de las denuncias que se han cerrado ha sido porque los funcionarios de gobierno no han respondido a las peticiones que ha hecho la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se han interpuesto diferentes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como también se han recibido 22 medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si podemos observar dentro de las violaciones de derechos humanos prácticamente el 70% de las denuncias son acerca de asedio amenazas persecución persecución política también tenemos las denuncias de abuso de autoridad como una tercera tipificación donde se ha podido observar que es la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos y obviamente posterior vemos diferentes tipos de tipificaciones siendo prácticamente el 70% de estas denuncias en contra de la Policía Nacional estamos hablando de que estas tipificaciones en la gran cantidad de ellas del 70% son en contra de la Policía la Policía Nacional es la mayor autora de las violaciones de derechos humanos que la CPDH ha recibido en el año 2020 también podemos observar las diferentes incidencias que se han realizado dependiendo del lugar o el departamento de Nicaragua donde observamos que la gran cantidad de violaciones de derechos humanos se han realizado en el municipio y en el departamento de Managua con 701 denuncias solamente de este departamento continuando posteriormente a los departamentos tanto de Masaya Matagalpa también tenemos denuncias de Ginoteca donde también se ha visto la gran incidencia de violaciones de derechos humanos porque son los departamentos donde se dan mayores cantidades de abuso de autoridad por parte de la policía nacional así como también el asedio y la persecución constante que se está viviendo por parte de la población nicaragüense dentro de las denuncias que nosotros hemos recibido obviamente de que la mayor cantidad ha sido acerca de los recursos de exhibición personal que nosotros hemos realizado como asesoría legal de igual manera nosotros estamos realizando el acompañamiento a las diferentes instituciones del estado sobre todo por la parte de la víctima donde nuestro deber como asesoría legal es desde el momento en que se interpone la denuncia hasta la finalización de los casos correspondientes y de estas denuncias el equipo jurídico especial ha realizado un trabajo de documentación y de investigación de todas estas denuncias y hemos tenido los resultados siguientes durante el año 2020 el equipo jurídico de investigación y documentación logró investigar 30 hechos de denuncias por asesinato y 53 hechos de casos por delitos de tortura así como 4 hechos de violaciones sexuales durante lo que ven el año estos hechos han sido ocasionados ocurridos en los departamentos de Managua Matagalpa Garazo Masaya León Granada Chinandega Ginotega Estelí Chontales Río San Juan y Nueva Segovia departamentos en los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos a través de su equipo de investigación y documentación ha hecho presencia a todos estos lugares a buscar a familiares de las víctimas de asesinato a buscar a las víctimas de tortura y de agresiones sexuales para proceder a la investigación y documentación de estos hechos denunciados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el equipo jurídico especial a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se logró realizar 43 valoraciones médico-legales forenses en víctimas de tortura en las cuales arrojaron coincidencia en cuanto a las evidencias físicas que presentaban las víctimas de tortura y los hechos narrados en sus denuncias lo cual existe una coincidencia en cuanto a que los hechos narrados en la denuncia coinciden con la evidencia física encontrada y por ende esto nos permite poder dar continuidad en la denuncia de estos hechos de tortura ante las instituciones encargadas de la investigación tales como la policía y el ministerio público en los casos de tortura una vez realizadas las actividades de documentación e investigación se elaboraron seis denuncias de tortura ante el ministerio público y se presentaron estas cuatro denuncias ante el ministerio público que no fueron recibidas por la institución fiscal por cuanto alegaron de que no iban a recibir este tipo de hechos y no negaron el acceso a la justicia a las víctimas de tortura lo cual ya quedó debidamente documentado en cada uno de estos procesos en los casos de asesinato se elaboraron 19 denuncias dirigidas ante el ministerio público se realizaron 14 escritos de solicitud de informes sobre investigaciones al ministerio público por asesinato y se elaboraron tres escritos de apelación de resolución de desestimación de denuncia los logros como el equipo jurídico de judicialización por cuanto el equipo está conformado por dos áreas el área de documentación e investigación que acabo de referir y el equipo jurídico de judicialización que es el área que se encarga de la defensa judicial de los privados de libertad por razones políticas durante el año este equipo judicial defendió a 46 personas privadas de libertad en 32 procesos participando en más de 90 audiencias en los distintos juzgados del país siendo las principales audiencias las siguientes en las audiencias de juicio es la donde se ha tenido mayor presencia en las audiencias preliminares iniciales y las audiencias de impugnación que es las instancias superiores que estamos hablando de los recursos de apelación y las audiencias de casación las principales violaciones a derechos humanos que como equipo jurídico especial hemos informado a través de los distintos reportes que como comisión permanente de derechos humanos nosotros hacemos reportamos ante los organismos internacionales se ha detectado que las principales violaciones a derechos humanos en los casos de las víctimas de asesinato pues está el derecho a la vida y el acceso a la justicia sabemos que estos hechos no han sido investigados por las instituciones encargadas de la persecución penal está el derecho a la integridad física el respeto a la dignidad humana al acceso a la justicia en los casos de tortura y en los casos de judicialización el derecho a la libertad derecho a la integridad física y el debido proceso todos estos derechos humanos fundamentales han sido conculcados por el estado y nosotros tenemos en este momento el compromiso de seguir documentando investigando y representando judicialmente a las víctimas de la represión estatal de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Gracias por ver el video